Entre los tantos males que hay en nuestro mundo, en nuestro país, injusticias, corrupciones, desigualdades y tantas cosas más, tenemos el machismo. El machismo que está bien generalizado en nuestras comunidades. El machismo como una actitud de vida que sobrevalora al hombre y disminuye a la mujer. En la práctica, quitándole sus derechos. Esto no es cosa de hoy. Esto es cosa bien antigua. Y en el pueblo hebreo estaba bien marcado el machismo. Encontramos hoy a Jesús que regresa de una zona de evangelizar, de estar proclamando el reino de Dios, el reino de la vida y del amor. Y tanta gente lo seguía. Y seguía enseñando, seguía predicando el reino de Dios. Y el evangelio de hoy quiere, a propósito, insistir en dos milagros. En dos milagros, cuyas protagonistas son dos mujeres. Una niña de doce años que estaba agonizando y que su padre Jairo, angustiado, busca a Jesús para que actúe en favor de la niña. Y la otra mujer, una mujer que desde hacía doce años estaba enferma con flujos de sangre. Jesús que está pronto a actuar y que no se detiene para hacer el bien porque su amor le mueve y Él sabe que ha venido a liberar de todo mal, de toda muerte. El padre, presuroso, se va a la casa de Jairo. Pero en el camino sucede algo tan especial. Nos dice el evangelio que era una multitud que apretujaba, que amontonaba a Jesús. Y en medio de esa multitud, esa mujer que desde hacía doce años ¿estaba enferma? Piensa que con solo tocar la orilla del manto del Señor quedaría sana. ¿Y cuál es el detalle? La fe de esta mujer. Pero ¿cuáles son las otras cositas que rodean? Una mujer no podía ni siquiera tocar así a un hombre porque era castigada y sobre todo siendo enferma porque se pensaba que la enfermedad era un castigo de Dios y entonces tocar a otra persona significaba hacerla impura. Y aquella mujer saltándose todas las reglas machistas que había por el poder de la fe en medio de todo ese gentillal que apretujaba y amontonaba a Jesús lo toca y aquella mujer provoca en su fe que del interior de Jesús saliera una fuerza que sanaba y aquella mujer queda sana. Bien como dicen la fe mueve montañas pero la fe que mueve montañas es aquella fe que le cree al Señor es aquella fe que no anda buscando solamente su bienestar y sus privilegios porque esa es una fe interesada es aquella fe de confianza total que nos lleva a seguir a Jesús y a cambiar la vida y ponerse al servicio del amor esa es la fe que nos pide el Señor provoca que del Señor salga esa fuerza que sana provoca que del Señor salga esa fuerza que vivifica y que en el caso de ella le dio salud si uno va al mercado y está lleno de gente y lo aprietan a uno por todos lados Alejandro uno se daría cuenta que lo tocan así cuando lo están amontonando no se da cuenta uno hasta la cartera le sacan y uno no se da cuenta pero el Señor se dio cuenta se dio cuenta de la fe quien me ha tocado si en medio de una molotera de gente toda la gente lo toca uno y uno ni cuenta se da quien lo toca pero es que el Señor sabe cuáles son las intenciones del corazón y aquella mujer se siente descubierta y se siente temerosa y se siente con miedo ¿por qué? porque todas las leyes machistas que había en Israel eran para condena de la mujer la mujer no valía absolutamente nada y Jesús libera de todo eso al sentirse descubierta el Señor no la regaña el Señor más bien ve la fe de esa mujer vete en paz tu fe te ha sanado y salvado pregunta para ustedes y para mí ¿cuáles son las intenciones que nosotros tenemos para acercarnos al Señor son intenciones para recibir vida y también recibiendo vida en el Señor somos capaces en el amor de dar vida a los demás o como ocurre algunas veces seguimos siendo transmisores de muerte por nuestros pecados de los cuales no nos convertimos y decimos que creemos en Dios y no se trata simplemente de creer en Dios se trata de creer le a él y cuando se le cree a él entonces se vive en su amor se vive los mandamientos de Dios gozosamente no simplemente por cumplir y cumpliendo mintiendo sino se viven con el convencimiento total y sigue el Señor el camino pero en el tiempo aparentemente que se perdió en el encuentro con esa mujer que padecía flujos de sangre y que por su fe y la misericordia de Jesús fue sanada se perdió tiempo y entonces al perderse tiempo que pasó a ver que pasó la niña que estaba agonizando murió y la gente que rodeaba Jairo ya no lo llamé para qué lo vas a llamar si murió seguramente pensaban como pensamos tantos de nosotros ante los males de muerte que hay en nuestro país injusticias desigualdades desigualdades corrupciones violencia asesinatos es que no se puede hacer nada ya y no se puede hacer nada porque esa es la voluntad de Dios para qué si ya todo está así no llamen al Señor porque ya murió y cuántas veces mis hermanos esfuerzos de vida procesos para una vida mejor y para un país mucho mejor no se detienen y no se detienen se detienen por la falta de solidaridad nuestra en no apoyar las causas justas pero el Señor ante la noticia de que había muerto se detuvo se detuvo el Señor no se detuvo siguió adelante no tengan pena la niña está dormida y entraron con él dos de sus apóstoles talita cum a ti te lo digo levántate talita cum levántate y la niña empezó a caminar es una forma que tiene la palabra de decirnos a nosotros aquí y ahora no nos quedemos postrados en cualquier situación humana en la que estemos a nivel personal cada uno de nosotros porque a veces mis hermanitos y hermanitas somos derrotistas ya no se puede hacer nada y se nos acaba el espíritu de lucha y siempre es posible seguir adelante talita cum levántate talita cum edvin levántate talita cum telma levántate chelita levántate a todos a todos el señor hoy nos está pidiendo que nos levantemos y sigamos adelante mejorando nuestra vida con trabajo honesto y responsable luchando luchando también para transformar este país de calamidad que nos han dejado los gobiernos anteriores y ya de estar padeciendo desde 1954 a guatemala se nos pide que nos levantemos hoy es 30 de junio y hoy 30 de junio la iglesia universal celebra a los protomártires romanos los primeros mártires en roma pero aquí en guatemala el 30 de junio celebramos a los mártires guatemaltecos que tenemos bastantes el 30 de junio de 1978 asesinaron por defender a su pueblo al padre Eugenio Hermógenes López Coarchita párroco de San José Pinula lo asesinaron y quien ya sabemos los poderosos pero poco tiempo atrás haciéndolo parecer un accidente de avioneta asesinaron al padre que estaba que estaba ayudando a los campesinos allá en la zona del Ixcam y si nosotros a partir de ese tiempo vemos los mártires guatemaltecos han sido tantos que no se sabe el número ¿por qué? por odio a la fe por defender las causas justas por defender al pueblo oprimido acusado ¿de qué? de guerrilleros si Jesús en su tiempo por el bien que hacía y por promover la justicia el amor y la reconciliación le llamaban subversivo y ciertamente que fue subversivo porque cambió el corazón de tanta gente así pues hoy nosotros en la iglesia en este 30 de junio nos sentimos felices y contentos en la fiesta de los testigos de la fe de aquellos que dieron la vida por Jesús y que dieron la vida también por sus comunidades por sus hermanos por los más pobres para que el reino de Dios llegara a ellos y nosotros somos enviados también como mensajeros a trabajar por el reino de Dios a eso nos envía Jesús y por eso nos dice ¿cómo nos dice? ¿qué nos dice el Señor hoy? lo que le dijo a la niña aquella que le dijo talitacum talitacum levántate ojalá tengamos la capacidad de levantarnos y de seguir luchando por todo lo justo y de seguir amando como Jesús ama y sabemos como decía tertuliano en los primeros siglos de la iglesia que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos que los santos mártires guatemaltecos intercedan por nosotros nosotros